Contarle a toda la comunidad periqueña que el lunes, antes de ayer, a las 2 de la tarde, nos llegó una sentencia judicial exigiendo al municipio abrir feria mayorista. Contarles que ese mismo día tuvimos la última reunión con los feriantes, con gente de la cooperativa y también con feriantes autoconvocados separados. Fueron reuniones distintas. Habíamos tenido el fin de semana también reuniones con gente que está en la feria, autoconvocados que querían reunirse con nosotros y creíamos que, como siempre, recibir a todos nos amplía el panorama y nos permite ver la realidad de un modo más completo. En ambas reuniones empezamos a avanzar sobre la posibilidad de un acta acuerdo. Un acta acuerdo que hubiera permitido, más allá del coronavirus y de la pandemia, que por supuesto nos afecta a todos, empezar a regularizar y a ordenar un montón de situaciones que creemos nosotros como municipios son necesarias de regularizar y de acomodar en la feria mayorista. En ese acta acuerdo proponíamos distintas obligaciones desde el municipio para con la feria y viceversa, desde la cooperativa y la feria mayorista para con el municipio. Una de las cláusulas que nos parecía interesante, importante, clave, es volver a recuperar la autoridad y la entidad que el municipio debe tener con la feria. Porque la feria, nos guste o no nos guste, queda en perico, queda en nuestra jurisdicción y más allá de que abastezca a toda la provincia, incluso a todo el norte argentino, queda en perico. Y creo que deberían todos apoyar esto. Los que deben poner las normas son las autoridades, en este caso del municipio de Perico, sea nosotros.